Música Mirando las estrellas en la noche Mirando en la mañana ese lindo amanecer Mi alma se extracía al pensar Lo grande que eres mi Señor Jesús Mis labios hoy cubrían con la paz Mis sueños se extracían a un floteador Mi alma hoy se le va a las alturas Brindándote mil besos con amor Brindándote mil besos con amor Tú eres la razón que existe ¡Feliz! 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 ¡Feliz!